Los que acabaron de entrar a clase, vayan copiando esa diapositiva, por favor. Sin los dibujos. Hola, profesor. Hola, Joseph. Vayan copiando, sí, mi amor, vayan copiando lo de la diapositiva. Bueno, profesor, yo voy en la anterior diapositiva porque me tocó volverla a hacer porque no me cabía en el tercero. Bueno, ahorita me devuelvo y le tomas pantallazo, ¿sí? Deja el espacio y vas copiando esto. Bueno. ¿Qué está haciendo? Vayan copiando esto, hijos. Pero yo ya le había tomado pantallazo, por favor. Ah, bueno, mejor. Profe, ¿y el cuadrito? El cuadrito, mi amor. ¿El anterior? ¿No lo terminaste? Este. Este. Ah, es que no lo has terminado. Profe, ¿tengo que escribir todo eso? Bueno. Miguel Ángel, ahorita me devuelvo esa diapositiva y lo haces. Empieza a escribir esto. ¿Qué pasa, profe? Profe. Entré tarde. Profe. Espéreme un segundo. Entonces, pónganme la atención a lo que van a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Les estaba explicando lo de los tiempos, que se adivinen pasado, en presente y en futuro, ¿cierto? Que el pasado es lo que sucedió antes, lo que sucedió ayer. Que el presente es lo que está sucediendo ahora, en este momento. Y que el futuro es lo que sucederá después, ¿cierto? Bueno. ¿Qué van a hacer? Van a escribir esto en su cuaderno, por favor. Van a escribir tiempo. Entonces, van a escribir. Todo lo que yo les deje subrayado es lo que deben escribir. Obviamente, ustedes no lo van a subrayar. Entonces, tienen que escribir esto. Tiempo. Pasado. Y escriben lo que están dentro del cuadrito. ¿Cierto? Pasado. 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 Tiempo, pasado, listo, y el ejemplo, ¿cierto? Tiempo, luego escriben presente, luego esto, luego el ejemplo, luego futuro, todo esto, y luego la oración. Una cita que pidieron, llegó al aeropuerto de Estados Unidos y como no se fue a recoger, la voluntad del transportador le mandaron para Barranquilla. Gracias. 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 Laurita, ¿cómo vas? Bien, profesor. Ah, bueno. Es donde yo estaba, entonces me tocó volverme otra vez a conectar. Bueno, mi amor, sí. Gracias. 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 Muy bien, Kevin. Ya terminaste. Muy bien, mi amor. Eso. Muy bien. Muy bien, Kevin. Congratulations. Isaac, ¿terminaste? Muy bien, Isaac. Gracias. 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 Voy a tomarle pantallazo, por favor, porque voy a dejar la tarea. Vamos a hacer lo siguiente. No voy a dejar la tarea. No voy a dejar la tarea. Lo vamos a hacer la próxima clase entre todos. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que enviar como dividencia? Estas tres diapositivas que copiamos. ¿Listo? La del verbo, la del cuadrito de las conjugaciones y los tiempos del verbo que son estas. Ya me devuelvo y las muestro desde el inicio. Gracias. Y la próxima clase, vamos a hacer la tía que les tenía para hoy, ¿cierto? Y vamos a aumentar la actividad. ¿Listo? Solamente era un puntico, pero entonces la próxima clase sí necesito que estén muy pendientes a lo que yo les estoy explicando. Entonces, recuerden que los verbos son acciones, ¿cierto? Que realizamos. Como dormir, como cantar, como reír, como jugar, ¿cierto? Como correr, como saltar, como escribir, leer, hablar, ¿cierto? Son acciones que realizamos. Vamos. Y que terminan, los verbos terminan en ar, er o ir. Ar cuando es la primera conjugación, er cuando es la segunda y ir cuando es la tercera conjugación. Y que existen tres tiempos, que es el pasado, ¿cierto? Que es lo que sucede antes, el presente, lo que está sucediendo en este momento, ahora, y el futuro, que es lo que sucederá después. Entonces, con todo esto es lo que vamos a trabajar, la próxima clase. Ya te miro, Joseph. ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ay! Ya, bueno. Entonces, a ver, Joseph, miro. Eso, muy bien, Joseph. Entonces, chicos, para la próxima clase, vamos a venir preparados y listos para trabajar muy juiciosos en esto que acabamos de ver. Ya me voy a devolver y les muestro diapositiva por diapositiva para que los niños que no alcanzaron a copiar comiencen a tomar pantallazos. Yo sé que tienen preguntas y le voy a dar la palabra a Isabela Díaz primero. Dime, Isa. Mira, profe. ¿Copiaste todo? Sí, mi amor, ahí alcanzó a ver. Muy bien. Eso, muñeca. Perfecto. Muy bien. El cuadrito. Eso. Muy bien. Qué lindo. Muy bien, Isa. Se felicitó. Bueno. Entonces, yo sé que todos copiaron muy juiciosos porque los vi muy juiciosos en la clase. Entonces, voy a mostrar nuevamente las diapositivas desde el inicio para que... No, esta es la última. Esta es la primera. Eso fue lo que copiamos de primero, ¿cierto? Sigue esta, que es el cuadrito, que hay algunos que están atrasados en ese cuadrito. ¿Cierto? Para que le tomen pantallazo o foto. Y esta es la última. La que acabamos de copiar. No les dejo tarea porque sé que copiamos harto. La próxima clase hacemos... La próxima clase hacemos el ejercicio que tenía preparado para hoy, más otros más. ¿Listo? Así que prepárense porque vamos a trabajar muy juiciosos. Erick, te faltó algo por tomarle pantallazo, ¿sí? ¿Cuál? ¿La 1, la 2 o la 3? Así es, señora. ¿Vuelves a los del cuadrado primero, la que hicimos, el cuadrado grande? ¿El de las conjugaciones? Sí. Ya, espérame un segundo. Esta. La otra. ¿La otra, la primera? ¿Esta? Listo, chicos. Entonces, recuerden que los materiales para la clase de pileo son, para ahorita la 1 y media, son plastilina amarilla y plastilina blanca, y vamos a trabajar sobre el mismo cartón paja que trabajamos hace 8 días, ¿no? Plastilina blanca y plastilina amarilla. ¿Listo, Erick? Bueno. Entonces, les voy a habilitar. Dime, Erick. Es que no sé cuál es la del cuadrado que estamos haciendo que decía ejemplo y bailar y correr. Ah, por eso era la que te... Esta, mi amor. Por eso sí se me hizo raro. Es esta. Esta que te estoy mostrando. Esa. Esa. ¿Ya, amor? ¿Sí? Erick. Listo. Bueno. Entonces, les voy a habilitar micrófonos para que se puedan despedir. Nos vemos a la clase. Listo. Listo. Chao, chicos. Nos vemos a la clase, en la clase de pileo. Juiciosos. Chao, profe. Chao, hijos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Yo me vi en clase de estrés hoy. A la una y media, una y media. Tres, no. Ah, bueno. La positiva número cuatro, Ángel, por favor. La última diapositiva, la diapositiva número tres. La última diapositiva, la diapositiva número tres. ¿No nos podemos ir saliendo? Esta. Esta, Ángel. Dime. ¿No me puedo ya ir saliendo? Dime, amor, ya. Gracias. Entonces, ya terminé. Muy bien, Luisita. Te felicito. ¿Listo, Ángel? Chao, profe. Chao, Luisita. Diego se despide también. Que le dice chao. ¡Ay, Diego! Ángel, ¿ya, mi amor? Ángel. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, mi amor. ¿Qué le hambre? Eh, ¿listo, mis niños juiciosos? Aquí las no van a hacer. Nos vemos. ¡Ay! ¿Anita, copiaste todo? Ani. ¿Sí? Bueno. Adelante. Adelante. Gracias.